La residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Chakerford, lamentó este lunes la situación de desnutrición e inseguridad alimentaria que se vive en el país, la cual aseguró se experimenta a lo largo y ancho del país. Pero sabemos que hay inseguridad alimentaria y nutricional en millones de personas, aquí estamos hablando de 2.8 millones de personas en desnutrición de diferente tipo, estamos hablando de inseguridad alimentaria de más de 3 millones de personas. Según las estadísticas de la ONU, la desnutrición se está agravando al punto que de los 2 millones de hondureños que sufren desnutrición, más del 60% de bebés entre los 6 a 8 meses de edad tienen anemia a nivel nacional.